El derrame de gasolina que se registró en la primera sección del ejido Pico de Oro, en el municipio de Huimanguillo, ocasionó daños a 5 hectáreas de terrenos, a más de 100 viviendas y a poco más de 500 habitantes de la zona. La posición es que no limpien los terrenos, porque cuando es un bunda, nos vamos a acabar con la pastura, todo y todo se va a contaminar. Ayer, ayer le mostré como decenas de personas, entre jóvenes, hombres, mujeres y niños, en camionetas, triciclos y motos, acarreaban el combustible. Muchos se introdujeron a las lagunas y ríos que se formaron por tal cantidad de gasolina, la cual se regó por los predios para extraer el combustible. Pemex, el ejército y seguridad física de Pemex los dejó, porque de alguna forma les ayuda a limpiar el desastre. Se va a contaminar el pozo, ya va entrando la gasolina. ¿Quieres ser un campeón? ¡Ven a ser en Canadá! Entrenadores certificados por la CEP, CONADE y Pemex Taekwondo. Nuestros valores, disciplina, respeto, confianza y responsabilidad. Nuestro compromiso es la superación deportiva. ¡El triunfo es la elección! ¡Está el pacto! ¡Ven a Siam Cárdenas!